La importancia de la gente de carga y de la gente de aduana dentro de la distribución física internacional. Para esto voy a dividir la sesión en dos partes. Una parte va a ser hablar un poco sobre cuáles son las funciones principales de la gente de aduanas y de la gente de carga. Y luego voy a dejar un tiempo para poder hablar de una matriz que desarrollé para justamente el curso que acaba de mencionar que se va a dar a partir de julio, creo, que es el curso de distribución física internacional, curso al cual también los invito. Es un curso sumamente importante a los que quieren profundizar un poco más sobre ya el cálculo real de los costos logísticos y de la distribución física internacional. Y que además se lleva de forma más personalizada, porque al ser un salón, al ser menos cantidad de personas, digamos el conocimiento es un poco más seguido por cada uno de los participantes y se puede dar una asesoría un poco más personalizada. Como siempre, si tienen alguna pregunta durante la sesión, es mejor hacerla para no esperar al final, para no olvidarnos, o de repente poder tomar ese ejemplo como un caso de clase. El agente de aduanas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, es una pieza fundamental dentro de la cadena de distribución física, porque este agente de aduanas es esta empresa, esta empresa jurídicamente constituida, que tiene todo el conocimiento necesario para que el exportador o el importador pueda pasar la aduana sin perjuicio a tener alguna penalidad o tener algún retraso respecto a la documentación o respecto a los valores de la mercancía que se está declarando. Entonces, por eso que siempre les digo, si yo estoy exportando, es bueno también saber cuáles son las funciones de la agente de aduanas cuando yo estoy importando, porque normalmente al mediano o largo plazo los exportadores tienden a tener alguna importación. Entonces, también es necesario conocer el procedimiento de importación dentro de nuestro país. Las funciones de la agente de aduanas para exportación se dan de la misma forma en nuestro país que a nivel internacional. Tal es así que los nombres de los productos, que ahora obviamente sabemos homologados a nivel internacional, se guían por las partidas arancelarias, prácticamente utilizan la misma nomenclatura para poder definir cuáles son los impuestos, los derechos, las restricciones o las medidas para arancelarias que tienen los productos que uno está exportando. Entonces, es importante saber cuáles son las funciones, porque cuando yo conozco las funciones de la agente de aduanas con el que estoy trabajando, entonces puedo exigir que cumpla con ellas. Esta empresa autorizada como organismo fiscalizador o por el organismo fiscalizador, que en nuestro caso viene siendo la SUNAT, permite despachar la mercancía en pro de ustedes. Es decir, si yo soy el agente o el exportador, el fabricante o el broker, a partir de determinada cantidad de dinero, de valor de mi factura, yo estoy en obligación de trabajar con un agente de aduanas. ¿Y esto existe por qué? Porque obviamente si cada uno de nosotros quisiera hacer el trámite ante la aduana peruana o ante cualquier aduana a nivel internacional, casi ninguno conoce a la perfección cuáles son los requisitos o los documentos o el procedimiento a seguir dentro de la aduana, o dentro de la aduana aérea o de la aduana marítima. Entonces, por lo tanto, se crearían muchos cuellos de botella y tendríamos mucho retraso burocrático al momento de terminar nuestras regularizaciones o nuestras exportaciones. Entonces, obviamente se crea esta empresa a la cual se le dan las facultades, a la cual ustedes les firman la documentación correspondiente, para que sea esta empresa, este agente de aduanas, el que pueda declarar ante la aduana qué mercancía es la que se está exportando, qué valor es el que se está exportando, pero además que pueda asesorarlos respecto a cuál es la partida arancelaria que se debe declarar ante la aduana peruana. También, por ejemplo, en el tema de valores, podemos estar asesorados, porque muchas veces uno puede tener un valor en la cabeza o un valor que me bota una determinada estimación de costos, pero a nivel internacional hay reglamentaciones sobre valores que también debemos seguir y debemos tener en consideración. Nos representa como exportadores ante la entidad aduanera y también nos asesora en función a lo que son trámites y procedimientos. Es decir, el agente de aduanas lo que hace es sentarse con nosotros y decirnos, bueno, Renato, tú tienes una empresa que quiere exportar espárragos, entonces para la exportación de espárragos, la aduana peruana te requiere el certificado sanitario, te requiere la factura comercial, el packing list, recibe estos documentos y los va a revisar a ver si están bien emitidos y si tienen la información completa que la aduana va a requerir en su momento. Nosotros siempre debemos de partir de la premisa de que nuestra exportación va a pasar siempre por un candal rojo, que significa que la mercancía va a ser inspeccionada por la aduana en contraste con la documentación que yo estoy declarando. Entonces, de lo primero que debemos de tener cuidado es de que lo que yo estoy exportando esté realmente declarado dentro de la documentación que yo estoy entregando a la aduana. Y luego, esta información va a estar plasmada en la declaración única de aduanas. Este formato que nos entrega la aduana para que nosotros podamos ingresar la data desde el valor de exportación, el valor FOB, para las exportaciones el valor FOB, es el valor que se declara, como la descripción de la mercancía, como el nombre completo del exportador, como los valores tanto de flete, de seguro, etc. Además del país de origen y el país de destino. ¿Para qué más nos ayuda, por ejemplo, la gente de aduanas? Es para saber que nosotros, para algunas partidas arancelarias, podemos acogernos al beneficio del drawback. Entonces, si yo no emito bien mi documentación, o no conversa bien la documentación con la declaración de aduanas, podríamos tener problemas al momento de nosotros tratar de recuperar este beneficio. Entonces, es muy importante que toda la documentación esté correctamente llenada y para esto estamos nosotros contratando a un agente de aduanas. Antes de hablar de la agente de carga, es también importante la agente de aduanas en el sentido de que las exportaciones, a diferencia de las importaciones, tienen una reglamentación que permite que primero se realice la exportación y luego podamos regularizar ante la aduana durante un plazo determinado. Entonces, si nosotros no estamos haciéndole el seguimiento correspondiente de la agente de aduanas para una regularización de nuestra exportación, que significa entregar la documentación original ante la aduana después de que el embarque salió, podríamos caer en multas o algunas penalidades que no tenemos por qué pagarlas. Entonces, es muy importante que la agente de aduanas regularice la operación y ustedes no solamente se queden en el punto en el cual la mercancía dejó nuestro país y bueno, ya está, ya terminó la operación y no tengo nada más que hacer, sino culminar la operación y que nos entreguen la declaración de aduanas regularizada. Normalmente el procedimiento de aduanas es que el agente de aduanas declara ante la aduana la partida, se enumera la orden de embarque, el embarque sale de nuestro país y luego el agente de aduanas nos envía la adua regularizada con su factura. Normalmente pasa esto, yo recibo la factura por los servicios del agente de aduanas con su correspondiente DUA regularizada. Entonces, es muy importante que se dé dentro de los plazos. A nivel internacional, el agente de aduanas también es importante porque si yo estoy haciendo alguna operación, y ahora lo vamos a ver en la matriz, alguna operación, por ejemplo, en términos puerta a puerta o en términos DDP, que viene siendo lo mismo, lo que nosotros buscamos, lo que nosotros buscamos es una asesoría, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, he acordado con el importador en el país de destino que yo voy a colocar la mercancía en su país y yo me voy a encargar de hacer el trámite de aduanas en este país al cual está llegando mi mercancía, significa que yo tengo la responsabilidad de la aduana de este país. Imaginemos Estados Unidos, ¿correcto? Entonces, si yo estoy exportando a Estados Unidos y el incoterm que yo elegí implica que yo como exportador tenga la responsabilidad de la aduana en este país de destino, entonces el agente de aduanas del país de destino tiene la responsabilidad de asesorarme respecto a qué? A los impuestos y los derechos que esta mercancía va a pagar, a cuáles son las restricciones documentarias o de cuotas, por ejemplo, o cuál es, por ejemplo, la restricción en Estados Unidos respecto a la FDA, a la Food and Drug Administration en Estados Unidos, y cuáles son los requisitos que implica que yo tenga que exportar a este país. Esto yo lo debo de saber antes, porque eso va a entrar dentro de mis costos, ¿cierto? Recordemos que, y veo muchas caras nuevamente que vienen siguiéndome dentro de los miércoles del exportador en el tema de distribución, ya cuando no estoy exportando en XWork, ya cuando no estoy exportando en FOB, cuando ya no estoy en SIF, sino ya estoy en un incoterm en el cual yo me encargo de toda la logística y mi importador no hace nada, entonces todos los costos, incluyendo los derechos y los impuestos en el país de destino, ¿qué vienen siendo? Vienen siendo un costo para mí, ¿cierto? Entonces yo no puedo realizar una exportación sin saber cuáles son los costos completos en los cuales yo voy a incurrir. Por lo tanto, es sumamente importante que yo sepa qué costos son los que va a pagar mi mercancía al momento de arribar a este país. Derechos, impuestos, almacenaje, entrega, el delivery, la carga, o algún reembalaje, o alguna documentación adicional, o la misma numeración ante la aduana, que viene siendo el costo de la gente de aduanas en el país de destino. Entonces, un exportador que está consciente de su costeo y que está estimando un precio de transacción internacional, debe de tener dentro de su costeo todo lo que implica los gastos en el país de destino. Después de que yo tengo estos costos en destino, estimo mi precio. No lo puedo hacer antes, ¿cierto? Entonces es ahí la importancia de la gente de aduanas, tanto en nuestro país como en el país de destino. Al momento de que toquemos la matriz, vamos a revisarlo un poco más. La importancia del agente de carga. Para empezar, ¿qué cosa es un agente de carga? Muchas veces, y esta es, digamos, entre comillas, mi profesión, más allá de ser economista, mi profesión es hoy agente de carga. Pero cuando me preguntan qué cosa es un agente de carga, a veces es un poquito difícil explicarlo. Porque le digo, bueno, soy un agente que transporta carga a nivel internacional, y me preguntan que tienes aviones, tienes buques, y le digo, no, soy el seguidor de la carga. Ah, entonces tienes una página web con la que sigues la carga que envían los aviones. No, lo que nosotros hacemos es consolidar carga. Ah, entonces eres un consolidador de carga. No, a ver, te voy a explicar. A nivel internacional existen líneas aéreas y líneas marítimas que se encargan del transporte per se de la carga. ¿Estamos de acuerdo? Todos sabemos, por noción, que los que se encargan del transporte real de la carga es el transporte principal. Y el transporte principal es o el buque o el avión. ¿De acuerdo? No hay más. Cualquiera de los dos, hablando de nivel internacional. Claro, me dirán el transportista terrestre, me dirán también el transporte ferroviario, el fluvial. Ok, también. Pero hablemos de los principales, los que mueven el 80% de las exportaciones o del comercio exterior a nivel internacional. Ok, estas empresas, estas compañías, que son dueñas de aviones, aerolíneas o dueñas de buques, los armadores, que son, digamos, el transporte principal, se encargan de eso, del transporte. Pero no se encargan de darle el seguimiento a la carga como lo hace el agente de carga. No se encargan, en principio, de hacer las reservas que podemos nosotros hacer con anticipación para que ustedes puedan tener un espacio dentro de ese buque. No se encargan de darle seguimiento a la carga cuando la carga llega al país de destino y yo aquí en Perú le digo a mi cliente, tu carga ya llegó, está en el terminal, está pasando a aduanas y está lista para ser entregada. No se encargan, por ejemplo, de hacer consolidaciones de carga cuando tienen cinco o seis clientes que quieren enviar esta carga en un solo contenedor. Para empezar, si ustedes no tienen carga para llenar un solo contenedor, la línea naviera no les va a hacer caso. Lo que ustedes tienen que buscar es una empresa que se encargue de hacer esta consola. Es como cuando yo quiero hacer un envío Lima a Arequipa y tengo solamente dos toneladas. Voy a donde un transportista y le digo, tengo dos toneladas para llevar a Arequipa. Y el transportista me dice, está bien, para mí no es importante, no me interesan dos toneladas. A mí me interesa tener 30 o 40 toneladas. Entonces tengo que consolidar 40 toneladas para que tus dos toneladas puedan entrar dentro de esas 40. Es lo mismo que pasa a nivel internacional vía aérea o vía marítima. Pero el punto importante dentro de la gente de carga es que la gente de carga siempre les va a dar tarifas más bajas que lo que les puede dar directamente una línea aérea o una línea marítima. ¿Por qué? Por el simple hecho de la economía de escala. Nosotros ya tenemos rutas preestablecidas y tenemos contratos con las líneas aéreas y las líneas marítimas. ¿Y qué permite esto? Permite que yo sepa que a la línea marítima, ejemplo, Merckx, yo en el tramo Callao-Shanghai sé que le doy anualmente 200 contenedores. Entonces la tarifa que yo tengo, por ejemplo, es mil dólares. Si va un cliente exportador, cualquiera que fuere, que tuviera, por ejemplo, dos contenedores al año y le dice, Merckx, necesito que me des una tarifa, no te va a dar mil dólares. ¿Me entienden? Te va a dar 2.000, 2.500 dólares, porque para ellos no es un volumen que permita una negociación. Pero si ustedes vienen a Andina, Andina, ¿qué les va a decir? Ok, yo tengo 200 contenedores, para lo cual a mí me da una tarifa preferencial. Entonces yo te voy a dar la tarifa que a mí me dan, más un plus, que siempre va a ser menor al que te pueda dar directamente una línea marítima. A nivel aéreo es lo mismo. Las tarifas, como ustedes bien saben, son escalonadas. No me va a dar la línea aérea una misma tarifa si yo voy a enviar 10 kilos, si voy a enviar 100 kilos, o si voy a enviar 5.000 kilos. ¿Estamos de acuerdo? Siempre que yo voy dando más carga a una línea aérea, la línea aérea, ¿qué va haciendo? Me va dando una tarifa menor por kilo. Entonces, si nosotros tenemos una ruta, Lima-Miami, semanal, y le damos carga tres veces a la semana, la tarifa que yo tengo con la línea es netamente negociada, ¿cierto? Va a ser mucho menor que la que se pueda conseguir en el mercado cualquier cliente, exportador o importador. Entonces, obviamente, la tarifa que nosotros le podemos dar al exportador o al importador es mucho más baja. Siempre poniendo de lado que la gente de carga no tiene nada que ver, nada que ver con el courier, ¿ok? Ni con el exporta fácil. Son sistemas diferentes. Son sistemas, digamos, de otro tipo de procedimientos ante la aduana. El sistema de carga es un sistema mucho más complejo, pero de mucha mayor rapidez para desaduanaje. Claro que es más caro. El sistema de courier te permite un determinado nivel de valor y un determinado nivel de peso. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. Normalmente, cuando yo empiezo exportando, lo que hago es enviar muestras, por ejemplo. Entonces, tomo el servicio de un courier o el exporta fácil. Pero luego que paso esta valla y ya comienzo a tener pedidos de una determinada cantidad, el courier ya no me sirve, porque el courier ya no me va a aceptar que yo le entregue 2.000 kilos. Cuando yo voy al courier y le digo, ¿sabes qué? Tengo 2.000 kilos o tengo 20 toneladas para enviar en un contenedor, el courier te va a decir, toma el servicio de un agente de carga. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la diferencia y ese es el por qué existimos en el mercado. Además, el agente de carga, a diferencia de las aerolíneas, normalmente a nivel internacional cuenta con un sistema inbound, in-house de almacenaje y seguimiento de carga que ingresa. Sobre todo para importaciones, por ejemplo, las oficinas en Estados Unidos están obligadas a ser agente de carga y a tener un almacén de por lo menos 2.000 metros cuadrados, donde se recibe la carga de importación y donde se le va haciendo seguimiento desde que la carga ingresó, en qué condiciones ingresó y cuándo va a ser embarcada y en qué aerolínea va a ser embarcada. Inclusive, algunos agentes de carga les dan el sistema de seguimiento mediante el cual ustedes pueden agarrar, ingresar a la página web de la agencia y ver mediante monitores donde se encuentra posicionada la carga antes de que esta carga sea volada hacia el país de destino. Algunos agentes de carga dan ese servicio, algunos agentes de carga no dan ese servicio. Como siempre les he mencionado, el operador logístico trata de cubrir todos estos eslabones. Entonces, un agente de carga no necesariamente es un agente de aduanas. Un agente de aduanas no necesariamente es un agente de carga. Pero un operador logístico está prácticamente obligado a cubrir todos los eslabones. Es decir, tener desde almacén hasta transporte terrestre, agente de aduana y agente de carga. Y muchos, como por ejemplo Federal Express o DHL, también tienen aviones y también tienen buques. Entonces, son operadores logísticos completos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es un poco para situarnos en qué parte es en la que estamos. Si yo soy principiante en mis exportaciones o recién estoy aprendiendo y quiero involucrarme sobre lo que es el procedimiento internacional de carga, quiero saber por dónde va a pasar mi carga y cuáles son los procedimientos nacionales o internacionales. Digamos, lo importante es conseguir un agente de carga que me asesore. Por experiencia, el agente de aduanas normalmente está involucrado en cuál es el procedimiento entre la aduana peruana y punto. El agente de carga, no, el agente de carga sí conoce el procedimiento de transporte internacional, el agente de carga tiene la obligación de tener representación internacional, al menos la mayoría de países con los que trabaja. Por lo tanto, puede darles a ustedes la información de cuál es el procedimiento además en Oslo, cuál es el procedimiento además en Hong Kong al momento de que la carga arriba. Entonces, digamos, el agente de carga está un poco más especializado al comercio exterior partiendo del puerto o del aeropuerto y el agente de aduana mucho más especializado en lo que son los trámites locales para exportación o para importación dependiendo del caso que ustedes tomen. El agente marítimo, y es importante diferenciarlo, el agente marítimo no es alguien con quien normalmente ustedes como exportadores o importadores tienen, digamos, relaciones directamente. El agente marítimo viene siendo el representante de la línea marítima en el país de destino o en el país de origen. Y existe porque la línea marítima, o mejor dicho, el buque con los 2.000 contenedores encima tiene que tener a alguien que al momento de que llega el buque al país desconsolide e informe a la aduana cuáles son los contenedores que están llegando y para qué clientes. Pueden ser ustedes o pueden ser agentes de carga. Entonces, el agente marítimo se encarga de darle endose a los documentos de embarque. Y endosar significa sellar después de que ustedes han pagado el flete internacional, que es el costo del transporte. Es por eso que existe el agente marítimo a nivel internacional. El agente de Estiva viene siendo esta empresa constituida. En nuestro país hay gremios, que son los estibadores. Y que, obviamente, si no los sabemos manejar bien y no estamos al tanto de lo que pasa en nuestro puerto, si mañana hay una huelga de estibadores, ¿cómo nos afecta esto como exportadores o como importadores? Nos afecta porque, obviamente, si el buque llega a puerto de Callao y hay huelga de estibadores, ¿quién va a descargar la carga? Nadie, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un retraso sobre la recepción de nuestra carga. Entonces, es muy importante saber que estos gremios, si bien, además, tienen un costo, que son justamente esos gremios que ustedes pagan en su factura, cuando la gente da donde les trae toda la liquidación, el gremio de Estiva es muy importante, porque cuando no funciona, todo el puerto se para. Y está constituido por lo que manejan las grúas y por los estibadores propiamente dichos, no aquellos que van y cargan las cajas o cargan los bultos. Vamos a pasar un poco esto, porque, por lo que veo, no tenemos mucho tiempo respecto... Después voy a regresar aquí. Quiero ir al Excel, al Excel como herramienta sumamente importante para ustedes. Es sumamente importante que le pongamos mucha atención a esta matriz, que también la voy a dejar para que ustedes la puedan descargar del CISEX, que la armamos con la finalidad de que cualquier exportador pueda estimar sus costos, sea el incoterm que cada uno de ustedes haya elegido. Esta matriz permite, bajo algunos parámetros, ingresar información que luego, dependiendo de cuál es el acuerdo con el importador, bajo qué incoterm estoy trabajando, definir mi precio. Porque uno de los grandes problemas que tenemos como exportadores, y no me dejarán mentir, inclusive los exportadores que ya tienen experiencia exportando, es, dependiendo de la época en la que estamos, definir el precio al cual voy a cerrar mi transacción. ¿Cierto? O, digamos, si yo estoy estimando mis costos, muchas veces yo sé cuál es el costo de producción de mi bien, pero no sé cuál es el costo si el importador me dice, Renato, ¿sabes qué? Cotízame CIF Panamá. Muchas veces se nos complica, porque no conocemos cómo llegar a ese CIF. Entonces, esta matriz, un poco resume lo que hemos venido viendo en todas las sesiones anteriores, porque esto ya lleva estas sesiones a números. Esta matriz permite que ustedes puedan ingresar la data del embarque, y luego ir adicionando los costos que incluye cada uno de los incoterms. Para poder manejar esta matriz, yo tengo que saber algunas cosas. La primera es, ¿cuál es el costo de producción de mi bien? Y el costo de producción de mi bien, en esta sesión no se va a conversar de costos de producción, porque eso se supone que lo debemos de tener ya es a lo conocido dentro de mi empresa. ¿Cuál es el costo de producción de un bien que viene siendo el costo fijo más el costo variable dividido entre el número de unidades que voy a exportar? Ojo con esto, que voy a exportar. Entonces, cuando yo voy a exportar, se supone que yo he definido un lote de exportación, ¿cierto? No es que voy a exportar todo lo que produzco, o no necesariamente, en todo caso. Lo que yo voy a exportar es un lote. ¿Estamos de acuerdo? Podría ser un contenedor, digamos. Yo sé que voy a exportar un contenedor, pero este contenedor, que para mí el costo de producción son 20 mil dólares, el costo SIF no son 20 mil dólares, pues el costo SIF es ese costo de producción de 20 mil dólares, más todos los costos operativos que incluye poner este contenedor, ¿dónde? SIF en el puerto que hayamos acordado. Por ejemplo, Panamá. Entonces, yo tengo que llevar ese contenedor de 20 mil dólares hasta Panamá. ¿Seguirá costando 20 mil dólares el precio? Ya no, ¿cierto? Porque tengo que incluirle los costos logísticos, los costos operativos, los costos de todos los eslabones, desde mi almacén, donde calculé el costo de producción, hasta el país de destino, que es el país en el cual acordamos la entrega. Entonces, es muy importante definir aquí cuál es la unidad de embarque. La unidad de embarque que viene constituida por varias unidades comerciales, cuyas unidades comerciales vienen constituidas por unidades de producción. Cuando yo hago mi costeo en la empresa, regresemos a este ejemplo de los vestidos, cuando yo hago el costeo en mi empresa de cuál es la suma de costos para poder producir un solo vestido, ¿qué es lo que hago? Veo mis costos fijos, veo mis costos variables, defino cuántos vestidos voy a exportar a Panamá y digo que voy a exportar 5 mil vestidos. Para esos 5 mil vestidos que voy a exportar a Panamá, tengo que calcular todos los costos involucrados en la producción. Es decir, para que esos vestidos estén listos en mi almacén para ser exportados, ha tenido que pasar un proceso. ¿Recuerdan que hablamos de procesos en la última clase? Procesos, el proceso de producción, ¿cierto? A no ser que yo sea un trader y esté comprándolos ya hechos. Si estoy comprándolos ya hechos, entonces mi costo de producción va a ser igual a qué? Al precio al cual estoy comprándolo, de un tercero, ¿cierto? Pero si yo lo estoy produciendo, entonces yo tengo que calcular mi costo fijo y cuál es mi costo variable de estos 5 mil vestidos. Una vez que yo definí estos 5 mil vestidos, estos 5 mil vestidos me van a dar por unidad un costo en mi almacén. Es decir, yo sé, por ejemplo, si cada uno es un dólar, entonces sé que es, y el precio Exwork es 5 mil dólares, sé que el costo de producción Exwork, ¿cuánto sería? Un dólar, ¿cierto? Pero yo quiero saber a qué precio de transacción voy a vender ese vestido en Panamá. Entonces, por ejemplo, si yo sé que ese precio en Panamá va a ser 3 dólares, tengo que saber que ese precio de 3 dólares al cual estoy vendiendo cada vestido en Panamá implica mi costo de producción de un dólar más mi costo de la distribución desde Callao hasta Panamá más una utilidad, ¿cierto? Porque nadie vende en pérdida. Entonces, lo primero que yo debo de tener para poder empezar a trabajar con esta matriz Excel que yo les voy a dejar es saber cuál es mi costo de producción. Segundo, estos vestidos, luego de que están embalados y están empacados y se encuentran ya en un lote, van a tener peso, van a tener volumen y van a tener un costo total. ¿Estamos de acuerdo? Porque, ¿qué? Claro, yo puedo poner, por ejemplo, 100 vestidos por cada caja y voy a tener una determinada cantidad de cajas que me va a formar un lote. Esa información, por más de que suene, digamos, super light, es la información que yo necesito para poder llenar esta matriz. Porque esta matriz me va a pedir cuántas cajas estoy exportando y cuáles son el peso y el volumen de cada una de las cajas de exportación. Entonces, si yo no sé y yo me quedé solamente en el vestido y sé qué espesor tiene un vestido, no puedo llenar esto. Pero si yo sé que puedo colocar 10 vestidos en una caja o 100 vestidos en una caja, entonces puedo saber para 5.000 vestidos cuántas cajas tengo, ¿cierto o no? ¿Voy a poder hacerlo? Claro. Voy a poder saber cuántos vestidos tengo por caja, voy a poder saber cuántas cajas voy a utilizar y si sé cuántas cajas voy a utilizar, la sumatoria del peso y el volumen de todas estas cajas me va a dar el peso-volumen total de la unidad de embarque que yo voy a llevar al país de destino. Entonces, estamos hablando netamente de logística. No estamos hablando de marketing, no estamos hablando de reducción de costos de producción, no, estamos hablando de logística. Y para hablar de logística, pisamos tierra, salimos ya del tema este de promoción, de página web, de análisis financiero, no, ahora entramos ya a un tema, ya, voy a exportar, ya tengo el producto, ya sé cómo lo voy a embalar, lo tengo listo para exportación. Ok, y de aquí para adelante ¿qué hago? Ya tengo el lote, esta caja, esta paleta, con los 5.000 vestidos dentro de sus cajas, 100 vestidos por caja y lo tengo en mi almacén listo para salir a colocarlo en el incoterm en el cual yo acordé. Si yo tengo esa información, entonces, podríamos empezar, ¿no? Podríamos empezar definiendo cuál es el producto, ¿cierto? ¿Se lee? ¿Se lee la pantalla? ¿Sí? Entonces, ¿podríamos definir cuál es el producto? Definitivamente, claro que sí. Lo ideal sería que en el siguiente recuadro ustedes puedan definir qué cosa, cuál es la partida arancelaria, ¿cierto? Que es algo importante. Porque si ustedes están exportando a Estados Unidos y le dicen estoy exportando textiles, el americano me va a decir, sí, pero ¿qué textiles? Dame la partida arancelaria para poder definir qué producto es. Porque dependiendo de la partida arancelaria yo sé cuál es el nivel de algodón, cuál es el gramaje, etcétera, y qué restricciones o no tiene este producto, ¿no? O, también, si yo sé la partida arancelaria y la envío a mi país de destino, puedo saber si aplica o no a algún tratado de libre comercio, ¿cierto? Porque no es que todos los textiles tengan reducción de derechos o estén aplicando al tratado de libre comercio que firmó Perú con Estados Unidos, ¿cierto? Solamente aplican algunas partidas. Entonces, si yo sé la partida, puedo confirmar si esa partida aplica o no a un tratado de libre comercio. Y el tratado de libre comercio, ¿qué es lo que hace? Hace que el producto o no pague derechos o pague menos derechos que lo que estaba pagando antes de firmarse el tratado. En segundo lugar, tenemos la descripción. No son textiles, por ejemplo, en este caso, son polos de algodón. Ok. Primero, defino, ¿cuál es la unidad de producción? ¿Cómo se calcularía en el caso de textiles polos de algodón? Produzco polos, pues, ¿no? Cada uno de los polos es una unidad de producción. Esta unidad de producción es la que me ayuda a calcular mis costos de producción. Es decir, ¿cuánto me costó producir 100.000 polos? Me costó 50.000 dólares. Ok. 50.000 dólares es el costo de producción de 100.000 polos. Para eso me ayuda a definir la unidad de producción. Entonces, la suma de 100.000 polos colocados en sus cajas va a ser la unidad de embarque, que será solamente una. Por ejemplo, acá, esta empresa definió que 0.4 dólares o 40 centavos de dólar, ¿qué cosa es? El costo de producción de un polo. Si nos acordamos de la sesión anterior, ¿recuerdan a qué era igual el punto de equilibrio? El punto de equilibrio, o en todo caso, ¿para qué nos sirve el punto de equilibrio? El punto de equilibrio entre una empresa nos ayuda a decir en qué momento de producción y venta a un determinado precio yo estoy cubriendo todos mis costos, ¿cierto? Entonces, si yo logro definir cuál es el costo de producción de un bien, el costo de producción de un bien, yo voy a poder llegar muy fácilmente a decir a este costo de producción, produciendo X cantidad de polos, estoy cubriendo ¿qué cosa? Mis costos. Y de ahí en adelante comenzamos a ver la utilidad. y en ese caso, por ejemplo, para los que están involucrados en el tema de artesanías, por ejemplo, es muy importante porque hay dos tipos de artesanías, las artesanías que salen a producción a gran escala, por ejemplo, chulucanas, tengo un pedido de 500 chulucanas en Estados Unidos, es más fácil negociar con los productores en Piura por 500 chulucanas que cuando, por ejemplo, hay artesanos que, como mencionaba la otra vez, se demoran un mes en hacer un solo torito de Pucará, no sé, pero que tiene diferentes toques, es uno solo pero se demora un mes, en ese caso tu unidad de producción es el torito y tienes que hacerle toda la logística para ese torito porque de hecho el costo también va a ser bastante alto, en cambio, el costo de producción de muchas artesanías por igual economía de escala, el costo medio va a bajar y va a ser mucho más barato, entonces hay que considerar todas esas variables. Entonces, ya sabemos cuál es el costo de producción que es sumamente importante. Este costo de producción de 0.40 involucra el costo fijo total y eso sería bueno que lo anoten porque después buscarlo en Google es complicado. Pero bueno, en este caso, para este ejemplo que después lo van a descargar y para que sepan de qué estamos hablando, ¿no? 0.40 centavos de dólar es igual al costo fijo más el costo variable unitario, lo que significa que parte de estos 0.40 centavos es igual al costo fijo entre, al costo fijo total, que podría ser, por ejemplo, 5 mil dólares dividido entre el número de polos que voy a exportar. ¿Estamos de acuerdo? Si el total de mis costos fijos en la empresa son 5 mil dólares y lo divido entre el número de polos que voy a exportar, debería darme la parte de este 0.40 que es el costo fijo. Y el costo variable es mucho más sencillo, pues, el costo variable es, obviamente, todo ese costo que está involucrado de acuerdo al número de unidades que yo voy comprando, si, por ejemplo, son insumos o si son materias primas. Entonces, este 0.40 es muy importante para poder iniciar mi análisis. Acá estamos definiendo, por ejemplo, que tenemos 100 unidades por caja. ¿Sí? Claro. Renato, ¿qué pasa si yo no solamente hago un tipo de polos de una sola medida? Hago tres tipos de medida. Ok. Estandarizo, pues, ¿no? En una caja entran 30 de medium, 30 de standard y 40 de large. Ok. Todas mis cajas van a ser iguales. Para eso existe el packing list, ¿cierto? Entonces, en el packing list yo voy definiendo qué es lo que voy ingresando y qué después se traduce en mi factura comercial. Pero tratemos de estandarizar para poder hacer mucho más fácil nuestro cálculo de distribución física. Entonces, tenemos que son 100 polos por caja. Ustedes podrían hacer eso para sus propios productos, ¿no? De repente están exportando cualquier otra cosa. Es igual, es lo mismo. Y si no es tan parecido, hay maneras de calcularlo. Si estoy exportando, no sé, maca, de repente la maca no va en caja, pues estoy exportando un poco a granelva en sacos. Entonces, cada saco, ya no hay cajas, ¿no? Es cada saco. ¿Cuántos sacos entran en un contenedor? Simple. Y cada saco va a tener alto, largo y ancho, ¿cierto? Va a tener un volumen y cada saco va a tener un peso. Entonces, no es nada complicado llegar a estos cálculos. También voy a poder definir cuál es mi unidad de producción, ¿no? En la maca, por ejemplo, cuando se extrae, ¿cuál es la unidad de producción? Por kilos, por toneladas, quintales, dependiendo, ¿cierto? Del productor. Te dice, ¿cómo te lo vende? Si yo soy trader, yo voy a comprar maca al trader. Le digo, véndeme tu chacra. No, no, le digo, véndeme, ¿cuál es el precio por tonelada, ¿no? ¿A cuánto es el precio por quintal? Ese precio de compra, ese precio que me oferta, viene siendo para mí el costo unitario. Al cual habría que asumarle, obviamente, desde que lo compro en chacra hasta que lo tengo listo para estar exportado. Que hay otros costos involucrados, que vienen siendo los variables y los fijos de lo que les estoy hablando. Perfecto. La orden de compra, en este caso, ¿son cuántas? Son 200 cajas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en este caso? El comprador francés le dice al exportador peruano, le dice, quiero que me vendas 200 cajas de tu producto. Entonces, ya me está dando el parámetro con el cual yo puedo iniciar mi cálculo, ¿cierto? Porque si yo ya sé cuántos polos entran en una caja, ya sé qué tipo de polo tengo en cada caja, por lo tanto, sé cuál es el costo de producción de una caja, ¿podría saberlo o no? Si sé el costo de un polo y sé que entran 100 polos, puedo saber cuál es el costo de una caja, ¿cierto? Sin ningún problema. Y si me están pidiendo 200 cajas, ¿puedo saber cuál es el costo de las 200 cajas? También, sin ningún problema. Por lo tanto, cuando yo vea la paleta con 200 cajas, puedo saber que el costo en mi almacén de esas 200 cajas es X. Simple, ¿cierto? Puedo estimarlo. Entonces, la orden de compra en este caso específico puede variar. Lo bueno de este Excel, espero que se pueda descargar igual, espero que se pueda descargar igual en Excel para que no sea en PDF, para que puedan hacer cambios, es que ya tiene las fórmulas hechas. Entonces, ustedes hacen cambios dentro de las celdas, hacen cambios dentro de las celdas de acuerdo a su producto y les va a botar los volúmenes y pesos reales de la exportación que ustedes van a realizar. En este caso, el peso bruto por caja es de 10 kilos. Entonces, ¿qué hizo el exportador? Fue a una balanza convencional, tomó una de las cajas, lo pesó y dijo, mira, esta caja pesa 10 kilos. Perfecto. Entonces, el total de unidades de producción, ¿cuántos serían? 200, o perdón, 20 mil polos, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve ese dato de 20 mil polos? ¿Para qué me sirve ese dato? Claro, si yo sé que me están pidiendo 20 mil polos, sé cuál es mi costo de producción, voy a estimar este costo al SIF, ¿no creen que es muy importante saber si a ese precio al cual yo voy a estimar vender estos 20 mil polos estoy ganando o estoy perdiendo? ¿Sí? Claro, si me están pidiendo 20 mil polos y yo ya estoy definiendo un precio de venta y sé cuál es mi costo, voy a ver si estoy ganando o estoy perdiendo. Porque si mi costo total, SIF, es de 50 mil dólares, ¿no? Y 20 mil por el número de polos que me están dando sale 40 mil, me están pagando 40 mil y me cuesta 50 mil, ¿estoy perdiendo? Pues, ¿no? Entonces, esta data es importante para saber si estoy ganando o estoy perdiendo o cuánto estoy ganando o cuánto estoy perdiendo o qué variables tengo que mejorar. Si estoy en pérdida, aquí empezamos. Si estoy en pérdida, aquí empezamos ya las mejoras. Comienzo a reducir el costo o comienzo a ver si el precio de compra-venta es más alto, ¿no? Luego, decimos que el peso, bueno, ya tenemos el peso bruto, el total de unidades y pasamos a las dimensiones por caja. ¿Para qué tenemos las dimensiones? ¿Qué calculamos con las dimensiones? Vamos a calcular el volumen, ¿cierto? Tenemos dos formas de calcular el volumen para el transporte internacional. El volumen para transporte aéreo se calcula de una forma diferente al volumen para el transporte marítimo. Para este momento y después de que yo ingresé esta data, ya aquí arriba a la derecha tengo el peso total el peso total de este embarque o mejor dicho el volumen total, ¿no? Yo sé que son 25 metros cúbicos. ¿De dónde me salen 25 metros cúbicos? Yo tengo nuevamente este lote con las 200 cajas y lo que hago es multiplicar largo por alto por ancho en metros. Eso es para transporte marítimo, por eso que en marítimo me piden dame el tonelaje o dame el volumen en metros cúbicos. Pero para transporte aéreo es diferente. Para transporte aéreo me dicen cuál es el peso en kilos de tu embarque, el peso en kilos o dame el peso volumen. Y aquí viene una fórmula que es la fórmula para el peso volumen aéreo. La fórmula para el peso volumen aéreo es el mismo lote que voy a exportar pero ahora le calculo las dimensiones en centímetros. Nada más. La diferencia en vez de metros tomo centímetros y multiplico largo por alto por ancho pero en centímetros. Y luego esa multiplicación la divido entre 6.000. Si no lo podemos entender ahora igual después lo tenemos en Google y si no ya la fórmula está hecha aquí. Si podemos ver yo le cambio aquí por ejemplo los centímetros ya no son 50 sino vamos a poner que son 200 200 de largo se darán cuenta que acá ha variado a 16.000. ¿Cierto? ¿Se dan cuenta de la variación o no? En cambio si lo dejamos en 50 se mantiene en 4.166 peso volumen. Entonces por ejemplo si el peso real del embarque es 1.000 kilos la aerolínea ¿qué peso tomará? Los 1.000 que yo le estoy dando o los 4.166 siempre va a tomar lo que es más alto ¿cierto? De igual forma en el transporte aéreo en el transporte marítimo si el peso de este embarque son 7 toneladas pero tiene 25 metros cúbicos de volumen ¿cuál de los dos tomará? 25 metros cúbicos pero si pesa 40 toneladas entonces no tomarán los 25 sino tomarán las 40 toneladas. ¿no? Ok. Entonces una vez que hemos definido esto pasamos a los costos pues pasamos al costeo entonces recordemos recordemos que nosotros estamos y acá síganme con la pantalla aquí estamos yéndonos a la segunda hoja que es la hoja de resultados ¿ok? Y en esta hoja de resultados es en la cual nosotros vamos a trabajar esta hoja es la que nos importa la que nos interesa esta hoja de resultados en el costo en el que empieza es en el ex-work ¿sí? ¿qué significa esto? que hasta el momento hasta el momento lo único que yo tengo de ese 0.4 dólares por polo ¿no? multiplicado por el número de polos me va a dar ¿cuánto? 3.000 entonces asumiendo también asumiendo ¿no? que este no tenemos otro costo adicional lo único que habría que sumarle lo único que habría que sumarle para que se vuelva ex-work un costo de producción local vamos a hacer el siguiente ejemplo nuevamente seguimos con los con los vestidos si estos vestidos yo los tengo igual tengo el mismo pedido pero no son para exportación sino son para venta local ¿el embalaje y el empaque serán el mismo? no, ¿cierto? porque la regulación internacional exige otro tipo de embalaje fumigación etcétera los costos involucrados en acondicionar esta mercancía para que esté lista para la exportación de hecho la mercancía va a estar en el mismo lugar en mi almacén ¿cierto? podría o venderse localmente o podría irse a la exportación pero si se va a la exportación hay algunos costos adicionales que debo de considerar fumigado tipo de embalaje que depende de si es aéreo o si es marítimo ¿no? ensunchado inspecciones no sé esos costos deben de estar involucrados aquí entonces el costo exwork de 3 mil dólares no solamente debería incluir ese 0.4 sino ese 0.4 dólares de producción por polo más aquel costo adicional que haga que mi mercancía lista para exportación se encuentre propiamente dicho lista para exportación es decir tenga todo el acondicionamiento necesario esa es la única diferencia que existe en un inicio en el incoterm exwork y en el costo de producción que no se le llama exwork sino simplemente se le llama costo de producción de venta entonces si yo voy a vender en exwork y no me voy a involucrar en la cadena de distribución física internacional lo que hago es a este costo exwork le sumo una utilidad ¿cierto? y facturo ¿estamos de acuerdo o no? entonces 3 mil más una utilidad y puedo vender y estoy ganando plata si vendo localmente no lo llamo exwork le quito el costo del acondicionamiento para exportación le sumo una utilidad y tengo una venta local y la facturo ¿cierto o no? entonces como cualquier empresa como cualquier producto perfecto pero no pues nosotros ya ahora estamos hablando de involucrarnos en la distribución física por lo tanto vamos a ir avanzando el primer macro proceso el primer gran macro proceso en el cual yo me puedo involucrar porque si recuerdan yo les dije son 13 incoterms lo importante es conocer los cuatro principales ¿cierto? que son los que se utilizan a nivel internacional digamos con mayor constancia y esos incoterms son el exwork el que estamos hablando ahora el FOB el free on board ¿no? el CIF que es un incoterm que implica que la carga está bajo mi responsabilidad incluyendo los pagos hasta el país de destino y el DDP que es el door to door el puerta a puerta donde yo me encargo de todo ¿cierto? entonces yo he tratado de resumir esos cuatro incoterms en esta matriz para que sea mucho más fácil al exportador o a ustedes hacer sus cálculos del costeo ¿no? entonces para pasar del incoterm EXBW del exwork al FOB yo debo de asumir todos los costos que se encuentran ¿dónde? en mi país ¿cierto? porque ¿qué va a pasar? esa mercancía logísticamente va a tener que pasar este lote va a pasar de mi almacén ¿a dónde? al puerto o encima del buque o encima del avión entonces yo tengo que calcular todos estos costos que se encuentran entre mi almacén y el avión o buque que se va a llevar mi mercancía todo esto yo lo he simplificado en un primer macroproceso que es el macroproceso gastos de origen ¿de acuerdo? entonces lo primero que yo debo de saber es ok si yo voy a vender en FOB mi importador en Estados Unidos me dice cotízame Renato en FOB entonces yo tengo que calcular todos los costos desde mi almacén ¿hasta dónde? hasta el FOB pues pero ya tengo los costos de producción calculados por lo tanto el FOB va a ser mi costo de producción que lo tenemos ahí que es 3 mil si se dan cuenta en Exwork porque estamos exportando en Exwork más todos los costos logísticos desde mi almacén hasta el puerto entonces ¿qué es lo que tengo que cotizar? todos los gastos en origen ¿cierto? entonces empiezo en una pequeña matriz que inclusive la pueden armar ustedes mismos sin ningún problema ¿no? y digo ok costos en el almacén embalajes varios ¿no? tenemos 0.15 centavos de dólar para volverlo Exwork es mi cálculo es un estimado ustedes pueden tener otros estimados no se guíen o sea no quiero que tomen esta matriz y utilicen estos costos eso es un ejemplo esto es irreal es solamente para que sepamos cómo utilizarlo ok está con fórmulas se ingresan los datos si ustedes ingresan estos datos reales ¿no? y ustedes calculan este costo de producción real si ustedes saben cuántas unidades van por caja si ustedes saben cuánto es la orden de compra y hacen esas variaciones el Excel le va a botar un 95% de aproximado lo que realmente es y con eso ya lo manejan lo que yo he querido hacer con esta pequeña matriz es darles la herramienta para que ustedes puedan hacerlo o sea hacer el cálculo del FOB el SIFO el DDP de una manera más fácil pero no significa que estos valores sean reales ¿de acuerdo? no es ah ya quiero exportar textiles y agarro esta matriz no ¿si? están las fórmulas hechas claro si ustedes si ustedes se dan cuenta y nos ponemos encima del peso volumen la fórmula está hecha ¿se dan cuenta? acá está la fórmula ¿si? si nos vamos si nos vamos a esta otra igual la fórmula está hecha ¿se dan cuenta? igual cuando entremos a esta matriz que ya la estamos viendo todas las fórmulas están hechas ¿se dan cuenta? todas las fórmulas están hechas entonces la información de la data es lo importante para ustedes obviamente espero que en el corto plazo PROMPERÚ así como desarrollamos el calculador de fletes que lo vieron ¿cierto? el calculador de fletes que está en el CISEX escríbanlo si no lo saben entran a Google colocar calculador de fletes ese calculador de fletes lo armé hace dos años para PROMPERÚ y luego lo pudimos estandarizar lo colocamos dentro de la página web entonces en la página web de PROMPERÚ ustedes ingresan ingresan algunos datos y les dice cuánto es el flete ¿no? de exportación marítimo o aéreo de Perú hacia algunos destinos entonces les da mucho más rápido esa información a que tengan que estar cotizando con agentes diversos inclusive hay ahora tres o cuatro agentes que cotizan en ese mismo calculador es decir puedo tener la cotización de Andina competencia 1 competencia 2 y competencia 3 ¿de acuerdo? entran a Google nada más y colocan calculador de fletes ¿cierto? a ver vamos a ver si se puede hacer acá entramos a Google ¿cierto? nada complicado ponemos calculador de fletes y ahí está calculador de fletes CISEX ¿cierto? entramos y ahí tenemos el calculador de fletes obviamente aquí hay que ingresar su número de RUC de la empresa si no es un número de RUC válido no lo va a aceptar si no se presenta alguien no sé ingresan a este a este número a este calculador vamos a hacerlo con ok por ejemplo ahí está Andina Freight ¿sí? ya entramos y ahora tenemos acá información donde yo puedo trabajar el producto a exportar ¿no? textiles por ejemplo no sé si estará jalando ahorita porque ahora están en pleno acondicionamiento producto a exportar textiles a ver buscar ¿qué tipo de textiles? ahí me salen las partidas ¿se dan cuenta? elegimos cualquiera Perú ponemos destino por ejemplo Alemania ok destino Alemania ¿qué más podemos poner aquí? ponemos ¿qué quiero? aéreo, marítimo quiero ambos ¿cierto? quiero que me cotice el transporte de Perú hacia Alemania marítimo y aéreo ok puerto, aeropuerto todos agentes de carga se dan cuenta que hay varios ahora ¿cierto? entonces vamos a Andina y luego bajamos y decimos ok dimensiones de bulto hagamos lo mismo que hemos estado haciendo hace un rato ¿no? 50 50 50 por bulto peso por bulto vamos a poner que son no sé 200 kilos ¿cierto? este y ponemos pues calcular a ver acá está el número de bultos 200 dijimos ¿no? y me bota ¿qué cosa? una cotización ¿se dan cuenta o no? una cotización me da acá arriba el volumen 25 25 25 mil kilos el peso la relación peso-volumen en este caso hemos puesto pues data bastante alta ¿no? ¿qué es lo importante aquí? saber que me da resultados de fletes aéreos marítimos inclusive me da flete consolidado ¿no? ¿estamos de acuerdo? entonces si yo ingreso data real de lo que realmente voy a exportar voy a saber en promedio ¿no? eso se actualiza mensualmente cuáles son los costos de transporte internacional nada más ojo solo transporte internacional por eso les decía que es muy importante por eso les decía que es muy importante que ustedes este es muy importante que mañana con PROMPERU podamos tener esto que tenemos ahora aquí todavía en una matriz integrado a ese calculador entonces sería pues formidable tener todo que realmente muy pocos países en el mundo lo tienen ¿no? eso en algún momento va a estar y seguro van a ser los primeros en enterarse pero bueno entonces lo que yo tengo que hacer aquí es perfecto tengo mis gastos en origen entonces toda esta información de aquí es la primera que voy a cotizar ¿con quién cotizo esto? con un agente de carga ¿cierto? llamo a mi agente de carga y le digo para esta información que te estoy dando para esta información que te estoy dando inclusive le doy con esto ¿cierto? inclusive le doy todo esto esta parte de aquí arriba cotízame los costos al FOP ¿se dan cuenta que ya ni siquiera tengo que armar un email muy largo con explicaciones pues que a veces no me entienden? ¿no? simplemente le digo mira tengo una exportación callado hacia Miami el producto es el siguiente abajo las especificaciones y le envío este cuadro entonces el agente de carga para empezar los va a tomar de manera más seria porque va a decir ah estamos hablando de alguien que ya conoce que ya está ¿me entienden? porque a veces no te responden porque uno explica pues no hoy día recibió un email Renato quiero exportar no me acuerdo qué producto a Pakistán creo este nada más entonces con eso yo no puedo hacer nada yo necesito peso volumen dimensiones cuándo está la carga está lista si no está lista está embalada no está embalada no cuál es el peso el volumen etcétera partida arancelaria ¿no? ¿cuándo quiere sacar el envío? pero si no tengo esa información pues realmente no voy a responder ¿cierto? ok estos gastos en origen estos gastos en origen los pedimos por ejemplo ¿no? acá tenemos los conceptos el costo de recojo aéreo ¿no? 0.15 dólares por kilo costo de recojo marítimo ¿no? 150 dólares por contenedor costo de la gente de aduana 150 dólares o 0.5 del valor FOB de exportación emisión de guía aérea emisión de BL y todo depende de qué estamos hablando ¿no? si es una exportación aérea solamente considero ¿qué cosa? solamente considero los costos que están involucrados en el transporte aéreo pues ¿no? si estoy exportando 2000 kilos aéreos no voy a sumarle el costo de transporte de un contenedor de 20 pies ¿no? entonces ya esas cosas las debemos de tener sumamente claras en nuestra cabeza al momento de trabajar esta matriz derechos de embarque ¿no? vistos buenos courier gastos operativos reconocimiento físico reconocimiento físico yo obviamente después de 6 sesiones sé que esto puede o no darse ¿en qué momento se da un reconocimiento físico? si el canal es rojo pues ¿no? entonces ya comienzo a involucrarme ya comienzo a conocer un poco más sobre la operatividad ¿perfecto? luego tenemos el parámetro ¿no? algunos costos son por kilo algunos costos son por embarque algunos costos son por unidad de producción entonces es importante saber todo esto ¿que faltan conceptos? faltan conceptos pues claro justamente ahí están ustedes para poder cotizar la gente que les cotice les dará mucho más conceptos o no les cotizará algunos o variará a otros pero ustedes tienen la teoría aquí ¿cierto? si yo ingreso si yo quisiera mañana ingresar data ¿qué hago? le doy acá insertar nada más y comienzo a poner no sé para aéreo pongo ¿qué cosa? para un aéreo a ver se me ocurre un traslado ¿no? traslado de terminal traslado y pongo 200 dólares más y ya está y sé que es por embarque simple lo ingresé ya lo ingresé dentro de mi Excel ¿estamos de acuerdo? y después ¿qué me va a jalar? me va a jalar esto al costeo que vamos a ver en la siguiente hoja no necesitamos un curso avanzado de Excel para manejar esto no necesitamos más que conocer bien los términos y poderlo utilizar si queremos ser exportadores es importante manejar esto es importante manejar los incoterms es importante manejar los conceptos sobre todo que estamos trabajando aquí ¿ok? entonces salimos del cambio que acabo de hacer salimos y tengo entonces cotizado esto ¿cierto? ¿qué me cotizó? me cotizó el operador logístico o el agente de carga todo el costo del XWork al FOB ¿dónde es donde yo baseo esto? ¿dónde? en la hoja de resultados ¿cierto? ¿por qué? porque en mi hoja de resultados esta hoja de resultados que la vamos a agrandar en esta hoja de resultados yo tengo mi costo de XWork ¿y a dónde quiero llegar? ¿a dónde quiero llegar? a saber cuáles son el total de mis gastos en origen ¿cierto? ¿o no? porque ¿qué va a pasar cuando yo sume el total de gastos de origen de marítimo y el total de gastos de origen del aéreo? ¿qué pasa si yo sumo 3.000 más 1.450 ¿qué tengo? ¿quién me dice? tengo el costo FOB ¿cierto? ¿pero para qué? ¿para marítimo o para aéreo? para marítimo ¿cierto? y si yo sumo 3.000 más 870 ¿tengo el costo FOB ¿para qué? para transporte aéreo ¿cierto? entonces para 2.000 para 20.000 polos bajo estas condiciones 100 unidades por caja 200 200 cajas de orden de compra 20.000 polos ya tengo mi primera cotización mi hoja de resultados me puede ya ir votando un FOB ¿cierto? o no entonces yo podría poner acá por ejemplo FOB ¿no? FOB ponemos marítimo ponemos aéreo ¿cierto? podría ser eso o no ¿y qué sumo? el FOB quiero calcular el marítimo costo 3.000 más ¿qué cosa? 1.450 1.450 ¿cierto? o no ¿se puede hacer eso? no se puede hacer eso sin ningún problema ¿cierto? si yo quiero hacerlo en aéreo hago lo mismo sumo el FOB el X-Work aéreo más el costo de origen del aéreo y tengo mi FOB aéreo ojo que estos son costos costos ¿cuál es la diferencia entre hablar de precio FOB y costo FOB? ¿cuál es la diferencia entre un precio y un costo? la utilidad pues ¿no? nada más acá estamos hablando de costos yo no estoy hablando de precios estoy hablando de costos lo que a mí me interesa es que ustedes mañana sepan cuál es el costo FOB el costo SIF el costo DDP ya después ustedes definen de acuerdo a las condiciones de mercado cuál es el precio pero teniendo el costo pues definir el precio es mucho más sencillo si comenzamos a hablar de precios desde el inicio entonces vamos a estar mareados desde el inicio ¿no? sí, dime ajá el recojo que es el transporte desde tu almacén hacia el puerto o al aeropuerto ¿y qué? puede ser terrestre ferroviario lo que sea correcto ok, entonces por el momento por ejemplo hemos podido definir un FOB sin ningún problema ¿qué pasa después del FOB? por teoría yo puedo vender en el FOB ¿cierto? entonces yo lo que haría aquí es si estuviera si yo siguiera con esta hoja Excel si yo quiero vender en FOB aquí lo que hago es ¿qué es lo que defino? si estos son mis costos si estos son mis costos ¿qué defino? para tener un precio por ejemplo ¿no? 20% bueno todos ya por matemática ponemos 1.20 ¿cierto? ¿para qué? para sumarle un 20% ¿cierto? 1.20 y lo multiplico nada más ¿no? esto por y tenemos el precio de venta o no lo tenemos nada más estoy multiplicando el costo por ¿no? le estoy sumando que un 20% de utilidad ¿podría cerrar mi operación ahora? ¿podría facturar? ¿podría cotizar? sin ningún problema ¿qué estoy cotizando? 20.000 polos ¿tengo las características? tengo las características ¿se da que país es? todavía no porque es FOP estoy cotizando FOP ¿cierto? no sé si se va a Kuala Lumpur o se va a Estados Unidos es FOP ¿estamos o no? entonces esto nos ayuda inclusive ¿qué más les diría yo acá? precio ¿qué? ¿qué harían ustedes? precio unitario pues ¿y cómo calcularían el precio unitario? esto entre ¿a dónde me voy? a los 20.000 pues ¿no? o no precio unitario entre ¿qué cosa? los 20.000 y puedo saber inclusive cuál es el precio unitario ¿no? un segundo ¿no? entonces tengo esto entre ¿qué cosa? los 20.000 entonces sé cuál es el precio ¿no? cuál es el precio al que se puede vender este producto casi 0.3 centavos de dólar en marítimo y casi 0.2 centavos de dólar en aéreo en FOP ¿con qué podrían comparar esto ustedes? entonces sé cuál es el costo ¿no? ya sé cuál es el precio en este momento ¿no? ya sé cuál es el precio ¿con qué lo compararían ustedes para saber si este precio está dentro de las condiciones de mercado ya llegué a saber cuál es mi precio no mi costo ya sé cuál es mi precio en FOP Perú para exportación de textiles y polos ¿con qué lo compararían ustedes para ver si están dentro del mercado? con la competencia ¿no? y la competencia en una exportación ¿dónde la encuentro? en la SUNAT ¿no? porque recuerden y regresemos a la primera diapositiva todos estamos en la obligación como exportadores ¿de qué? de declarar nuestros valores FOP ¿cierto? entonces si yo conozco 10 empresas o 20 o 30 empresas que están exportando el mismo producto que yo puedo entrar a la SUNAT y ver cuáles son los precios que están declarando no es nada malo lo que les estoy diciendo eso es investigación de mercado no estoy diciendo que el trabajo sea fácil es un trabajo por partida arancelaria no adivinar porque si bien se entra por partida en la misma declaración de aduanas está la no no ahí está ahí está la partida pero abajo en la DUA está la descripción del producto ¿sí? siempre va a estar la descripción entonces un poco más allá de que es un trabajo obviamente si quiero exportar tengo que trabajar nada es gratis entonces claro entro hice mi cálculo todo bien esto de aquí no me interesa todavía no me interesa lo que me interesa tampoco me interesa esto ¿no? lo que me interesa es esto esto es sumamente importante haberlo calculado ¿por qué? porque si yo calculé esto significa que sé cuál es mi costo al FOB y justamente eso viene pues ¿no? si todos estamos en la obligación de declarar en FOB y yo puedo encontrar dentro de la SUNAT investigando pues ¿no? investigando cuál es el precio FOB unitario inclusive a veces yo puedo encontrar ok no encuentro el FOB unitario tampoco me lo van a dar tan tan detalladito pero de repente encuentro el FOB el precio FOB de un contenedor de 20 pies que carga 20 toneladas ya me están dando los parámetros pues ¿no? porque yo sé que si es el mismo producto que yo y son 20 toneladas y yo sé cuánto pesa mi caja voy a saber cuántas cajas de mi producto exportó la competencia entonces más o menos voy a poder saber cuál es el precio pues FOB que está declarando la competencia entonces con eso yo puedo hacer una investigación muy rápida a no ser que quiera gastar pues 5 mil dólares en un investigador de mercados estoy dándoles un poco la parte más sencilla y yo podría saber cuál es el precio al cual está exportando la competencia obviamente saco al menos unos 20 precios de la competencia hago un promedio ponderado y con eso más o menos sé cuál es el precio máximo que yo puedo colocarle entonces aquí yo les hago una pregunta yo sé que el precio unitario es 0.3 ¿cierto? ¿qué pasa si el precio de la competencia es 0.2? y aquí es 0.1 estamos en pérdida ¿cierto? pero si el precio es 0.5 ¿no? y aquí es 0.35 entonces ¿qué hacemos? todavía tenemos margen ¿cierto? inclusive ganando un 20% entonces ahí es donde nos manejamos estas ya son decisiones gerenciales ¿se dan cuenta? análisis es importante hacer esto y vamos a ver que eso también lo podemos hacer en SIF pero por el momento hemos entendido esta parte del FOB es importante es importante saber cómo manejarla ¿no? sabiendo el FOB y sabiendo a qué nos referimos cuando hablamos de FOB después del FOB ¿cuál es el incoterm inmediato siguiente? el SIF ¿no? hablando de los incoterm más importantes ¿no? porque el costo y flete bueno, más el seguro es el SIF hablando del que le sigue en importancia y utilizado a nivel internacional es el SIF ¿cierto? que implica qué cosa qué cosa es el SIF el Coast Insurance and Freight ¿qué implica? el costo de la carga el flete de la carga y el seguro de la carga ¿cierto? pero para el incoterm SIF el costo el costo de la carga viene siendo el FOB ojo con esto cuando yo digo SIF es costo seguro y flete pero no cometamos el error de decir el costo es 0.4 no para el costo del SIF el costo es este el costo que acabamos de hallar acá ¿estamos de acuerdo? y a ese costo ¿yo qué le voy a sumar? el costo del flete que lo hemos trabajado en esta hoja de datos en una segunda en un segundo macro proceso aéreo flete aéreo all in y su seguro flete marítimo all in y su seguro y lo único que hago después de haber cotizado esto con un agente de carga que es aquí donde varía si es Chile o es San Petersburgo ¿cierto? entonces yo me voy a esta hoja y coloco el flete para marítimo el flete para aéreo obviamente para un transporte aéreo va a ser mucho más alto ¿no? ¿cierto? quien está en desacuerdo con eso jamás ¿no? el flete aéreo es mucho más alto que el transporte marítimo y el seguro y si yo tengo el total del transporte internacional y el total del seguro y yo tengo el costo FOB que está aquí entonces si yo sumo nada más y con eso terminamos la próxima clase hablamos de la tercera ¿no? yo voy a tener entonces aquí ¿qué cosa? tengo el costo FOB costo FOB ¿cierto? ¿para qué? vamos a poner costo FOB marítimo costo FOB aéreo caramba costo FOB marítimo costo FOB ¿qué cosa? aéreo ok entonces lo bajamos marítimo y aéreo hacemos un copy siempre tratemos de hacer un copy para que si variamos no copy sino jalar la celda para que si hacemos una variación al inicio nos jale toda la celda porque si yo ingreso números de lleno no nos jala toda la información que hemos venido trabajando ¿no? entonces yo hago esto y digo ok ahora tengo el flete y tengo el seguro ¿cierto? ¿o no? ¿lo tenemos o no? entonces ¿cuál es el flete marítimo? lo jalo de acá flete ¿cuál es el seguro marítimo? lo tengo acá ¿cierto o no? ¿cuál es el flete aéreo? lo tenemos aquí ¿y cuál es el seguro aéreo? lo tenemos aquí ¿qué me va a dar? entonces no seguro entonces si yo sumo estos tres ¿a qué va a ser igual? ¿qué tenemos acá? tenemos los CIF ¿cierto? costo CIF ¿se dan cuenta o no? ¿y qué hacemos? lo mismo utilidad ¿cierto o no? 1.20 puede ser igual o de repente como es CIF 1.30 30% de utilidad y aquí también 1.30 30% de utilidad de igual forma multiplicamos el costo CIF por la utilidad multiplicamos el costo CIF por la utilidad y tenemos ¿qué cosa? el precio CIF ¿complicado? nada ¿cierto? lo único que se le ha hecho ¿qué es lo único que hemos hecho? ¿qué es lo único que hemos hecho en referencia al FOB? sumarle el flete y sumarle el seguro y nuevamente si lo quiero si quiero el precio CIF unitario lo que hago es dividir ¿esto entre qué? entre el número de unidades que recordemos la tenemos acá entre 2.000 y aquí también esto lo dividimos entre perdón 20.000 ¿no? y tenemos todos estos costos listos ¿se dan cuenta? entonces esta información es sumamente importante porque de igual forma todos los países están obligados a declarar en la aduana de ingreso ¿qué valor? en la aduana de ingreso si ustedes exportan a Estados Unidos ¿qué valor se declara? CIF cualquier mercancía que viene a Perú ¿qué valor declara? entonces ¿en las aduanas podemos encontrar los precios de declaración de la competencia? claro ahora ya no necesariamente peruana sino ahora es internacional y puedo hacer un comparativo ¿estamos de acuerdo? voy a pedir que la cuelguen en el CICE como todas las presentaciones que tenemos la voy a dejar tal cual así como la he hecho no voy a borrar nada y la próxima clase que es la última voy a terminar con la parte del tercer macroproceso ¿ok? entonces voy a dejar esto para que ustedes lo puedan utilizar y el próximo miércoles terminamos con distribución física muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.